Hoy nos vamos a ahorrar unos 200 euros, bueno, o según se vea 600 euros, reutilizando un ordenador viejo uno como plotter y sistema de navegación para nuestro barco, al estilo de lo que hicimos con la Raspberry Pi, pero aún más barato. Lo que nos han pedido de... ¿Y esto se puede con el ordenador, ese trasto? ¿Este es el vídeo ese? Sí, sí, entre otras cosas. ¿No? Qué bien. Pues venga, vale. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Core Sailor. Hace cosa de un año y medio, allá por mayo de 2021, un joven y apuesto de Low Core Sailor nos contaba las bondades de la Raspberry Pi y cómo fácilmente podíamos usarla para construirnos un fabuloso plotter para nuestro barco por muy poco dinero. Hablábamos de 35 euros, que era el precio de la Raspberry Pi por aquel entorno. Buenos tiempos aquellos. Las Raspberry eran baratas, yo dormía por las noches y aún me escapaba a navegar un montón de días cada semana gracias a que Mario y Gabriel seguían aún en la barriga de su madre. Los buenos viejos tiempos. Ahí está. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero rápidamente las cosas cambiaron. No sé si fue la escasez de componentes electrónicos o el éxito de nuestro vídeo de la Raspberry, nuestro capítulo 11, pero su precio empezó a dispararse hasta llegar a triplicar su precio en Aliexpress, Amazon y otros canales habituales de su compra. Pues bien, hoy vamos a ver cómo podemos encontrar alternativas a la Raspberry de buen precio que nos van a permitir instalar también Open Plotter y aún mejor, cómo podemos incluso reutilizar un ordenador viejuno de esos que tenemos tirados por la casa para reemplazar gran parte de las posibilidades que nos ofrecía la Raspberry y convertirlo en un ordenador 100% operativo. Que por supuesto nos va a servir como Plotter, como receptor de radio universal, Radar Ice y mil funciones súper útiles para la planificación de nuestras navegaciones. Y todo eso por cero euros. O sea, que la culpa de que no hay Raspberry es tuya. Que claro, hiciste el vídeo, todo el mundo a comprar Raspberry, ¿no es lo loco? Los miles de seguidores que tenemos, los cientos, los millones de seguidores que tenemos a comprar Raspberry. Bueno, pero por lo menos hoy vas a compensar a toda esta gente con una cosa... Ahí está. La Raspberry Pi es una pequeña maravilla sin duda. Un mini ordenador súper pequeño, súper versátil, relativamente potente y que consume muy poca energía. Si le conectas una pantalla táctil o lo conectas con la televisión y con el software apropiado hay mil cosas que puedes hacer con ella. Consolas de videojuegos vintage, un potente media center para tu casa, un completo sistema domótico, un sistema de visión artificial... O si le pones Open Plotter, un plotter muy muy potente para tu barco que no tiene nada que envidiar a los últimos modelos de Rhymarine o BNG. Y que además te permite unificar toda la electrónica de tu barco en un solo punto, añadiendo fácilmente y muy barato funciones avanzadas como receptor de VHS universal, radar de aviones, receptor AID, receptor de onda corta, weather fax, recibir imágenes de satélite, planificar rutas de navegación bandasándose en la meteorología... Y un montón más de inventos que hace tiempo que tengo preparados para enseñaros. Pero ya os he dicho que poco después de nuestro episodio 11 comenzó a escasear y subir mucho su precio. Y me desilusioné un poco de seguir haciendo episodios sobre ella y darle nuevas utilidades cuando se había convertido en algo no tan low cost. Aunque seguía siendo más barato que un plotter de marca y más versátil, ya era más difícil decidirse a comprarla. De hecho, yo llevo año y medio pensando actualizarme a la 4 y ahí sigo esperando. Tú sigues con la viejuna. Sigo con la viejuna. Ya queda de rata, eh. Ya, pero es que me vale. Y de ahí, y de las consultas y dudas al respecto que me habéis transmitido, surgió este episodio en el que veremos diversas alternativas aún más baratas que la Raspberry, que nos van a permitir instalar Open Plotter y tener las mismas funciones que enseñamos en capítulos anteriores con la Raspberry, e incluso alguna que aún no habíamos enseñado. Pero sobre todo, abriendo la puerta a futuros episodios con nuevos inventos y usos que os van a sorprender sin duda. Open Plotter es el sistema operativo que instalamos en la Raspberry Pi, que nos permite convertirla en un completo plotter de navegación para barcos de una manera muy sencilla. En su día instalamos la versión 2 de Open Plotter, que vimos que se instala de manera muy sencilla en la Raspberry. Pero a día de hoy ya está disponible en pruebas la versión 3 con casi todas las funcionalidades ya implementadas y actualizadas. Una evolución de Open Plotter 3 que corre sobre la base de Debian 11. Bueno, aquí igual estoy complicando un poco la cosa porque Open Plotter no es en sí un sistema operativo, sino una distribución de Linux. Una distribución de Linux básicamente es una personalización del sistema operativo que incluye un conjunto de utilidades configuradas e instaladas para hacer mucho más sencillo su uso para un fin concreto. Concretamente, Open Plotter es en realidad una personalización de Raspbian, que es a su vez una personalización de Debian para procesadores ARM64. Sencillo. Open Plotter 2 se basaba en Debian 10 y Open Plotter 3 se basa en Debian 11. Vamos, que eso nos abre la puerta a que en cualquier lugar donde se pueda instalar cualquiera de esas versiones de Linux, se puede instalar Open Plotter y convertir dicho ordenador en un Super Plotter. Pero hoy vamos a empezar hablando de alternativas a la Raspberry Pi. La alternativa más evidente a la Raspberry Pi es la propia Raspberry Pi. El precio oficial de la Raspberry Pi en realidad no ha cambiado y comprándola por los canales oficiales sigue teniendo precios muy asequibles. Lo que sucede es que su escasez ha llegado a que Amazon o Aliexpress se vendan a precio de oro, pero podéis utilizar la web rplocator.com para encontrar Raspberry Pi a precios oficiales. Eso sí, cuando hay stock, claro. Pero no suele haber stock y cuando lo hay dura muy poco tiempo, especialmente de la Raspberry Pi 4 en sus distintas versiones. Lo bueno es que podemos sustituirla, por ejemplo, por algunos de modelos de la Raspberry Pi menos populares, como por ejemplo la Raspberry Pi 400, que viene como integrada en un teclado, o algo que veréis frecuentemente a buenos precios en el rplocator, que es la Raspberry Pi CM4. CM viene de Compute Module, que es el formato de la Raspberry Pi 4 diseñado para la industria, que aunque no tiene ni los conectores habituales de la Raspberry Pi ni su formato, podemos comprar unas placas adaptadoras que la convierten en una Raspberry Pi normal o más o menos. En todo esto que hemos hablado, OpenPlotter se instala, tal cual ya vimos con la Raspberry Pi. Pero hay un montón de clones chinos de la Raspberry Pi que surgieron en su día, como puede ser Orange Pi, Banana Pi y otras placas similares sin tener nombre de fruta, como la BeagleBone o Asus Stickerboard o similares. Todas ellas se basan en ARM64, con sus respectivos sistemas operativos oficiales, que no dejan de ser versiones de Debian 10 u 11, y por tanto, perfectamente factibles de usarse para instalar OpenPlotter, como veremos enseguida. Pero si hay una alternativa realmente barata para la Raspberry, y donde poder usar OpenPlotter es sin duda un ordenador viejo. Algo que nos puede salir gratis, solo es cuestión de ponernos a rebuscar por nuestros trasteros, sótanos, armarios o por el garaje de algún amigo que esté haciendo limpieza. Ahora bien, algunos consejos. Si tiene disquetera de 5 ¼, mándalo a un museo. Bueno, yo esos los he usado, y tampoco soy tan viejo. Yo también los he usado, cuando tenía 14 años y programaba videojuegos. Bueno, pues oye, a un museo, museo. Yo es que a ti ya te mandaba a un museo. Si tiene disquetera de 3 ¼, mejor mándalo a reciclar. Si es grande y pesado, pone cosas como 80-88, 80-286, 386, 486 o similar, o tiene menos de 1 GB de RAM, pues igual puedes sacar unos euros vendiéndolo al peso en una chatarrería. Pero a partir de ahí, casi todo vale. Los más útiles que podéis encontrar para estos fines son ya de la generación de los Pentium y de los AMD de 64 bits. Sobre todo, portátiles de una generación en que se puso de moda el concepto de netbook, que eran portátiles muy pequeños y económicos, destinados principalmente a la navegación por Internet. Hubo unas navidades en que todo el mundo regaló netbook. Tú le regalaste uno a tu mujer, porque es el que vamos a ver en el ejemplo, que yo, cuando hiciste la limpieza del garaje, me le quedé. Sí, sí. O, por supuesto, portátiles antiguos que ya se te han quedado pequeños y en los que solía correr Windows 7 y ya va a duras penas. Estos últimos son perfectos para nuestros fines. Incluso, veremos que con algunos que aún no llegan ni siquiera a estas características, también tendremos la oportunidad de hacer algo útil con ellos. El primer paso para instalar Open Plotter en cualquiera de nuestras alternativas a la Raspberry es instalar el sistema de operativo de base. Para eso, construiremos un pincho USB de arranque con la ISO, la copia del sistema operativo adecuada a nuestro equipo. Nos vamos a centrar de momento en instalar Open Plotter 2, ya que el 3 aún está en beta, por lo que buscaremos un Linux adecuado basado en Debian 10. Tenemos Debian 10 para todo lo imaginable. Las versiones de ARM64 serían las versiones adecuadas para las Raspberry. AMD64 serían para los ordenadores medianamente nuevos. Ya puestos a usar una distribución de Debian 10, hay una que me gusta mucho y que surgió antes incluso que el propio Open Plotter. Navigatrice. A mí ya con el nombre ya me ha ganado. Navigatrice. Navigatrice. A mí ya me llenó ese nombre. Navigatrice es una versión de Debian diseñada específicamente para ser usada como ordenador de navegación en un barco. Tiene montones de utilidades instaladas al estilo de las de Open Plotter, aunque está más destinado a ser utilizado como ordenador de navegación, que para cerebro del barco yo lo veo un poco más el papel de Open Plotter, pero lo bueno de todo esto es que podemos juntarlos y así tenerlo todo en un solo ordenador. En los enlaces de descarga de Navigatrice que os dejo vais a ver tres versiones. Un par de versiones de 32 bits para ordenadores muy viejos, y luego la versión de 64 bits más actual, que es la que nos valdrá también como base para instalar Open Plotter. En muchos casos, con lo que tiene el propio Navigatrice nos va a servir, pero se echan en falta algunas utilidades como pueden ser el servidor de Signal-K, el SDR-VHF que incluye el ICE y algunas otras cosas. A cambio, trae cosas muy útiles que no vienen con el Open Plotter. Por ejemplo, el Kiwix, que permite tener la Wikipedia offline, lo vimos en nuestro episodio de Supervivencia Zombie. Muchas utilidades para conectar el audio de una emisora normal y decodificar cosas como Morse o SSTV o cosas similares. Incluso, otras utilidades para radioaficionados, así como utilidades para la navegación y el cálculo de rutas óptimas con previsiones de viento. Tiene de todo. Navigatrice se mantiene a duras penas con las donaciones, así que si os gusta y queréis contribuir, podéis apoyar el proyecto. Para descargarlo, os hemos dejado un enlace que permite descargarlo gratis, sin realizar ninguna donación durante los primeros 30 días de salir este vídeo. Pero recordad que siempre viene bien apoyar este tipo de proyectos. Bueno, a nosotros mismos también nos viene bien vuestro apoyo. Recordad que también tenemos un botón de donar con Paypal por algún lado por ahí, si queréis contribuir económicamente al sostenimiento del canal. El proceso de instalación es sencillo e igual para cualquiera de las versiones de Debian. Nosotros nos vamos a bajar el nx64.iso para nuestro netbook viejo. Necesitaremos una memoria USB de por lo menos 4 GB para realizar todo el proceso de instalación. Lo primero, nos bajaremos el programa Etcher para Windows. Si tenéis un Mac o Linux, también tenéis versiones del mismo para estos sistemas operativos. Después, el fichero .iso de la imagen de Debian que vayamos a usar, en nuestro caso, la de Navigatrice. Aunque os dejo enlaces a las versiones que yo recomiendo para cada arquitectura. Con ambos ficheros ya en nuestro PC, metemos la memoria USB, ejecutamos el Etcher, escogemos el fichero .iso que nos hemos bajado, el destino, la memoria USB y le damos el botón que pone Flash. Tardará un rato, pero ya tendremos nuestro USB con el Navigatrix al final del proceso. Ahora es cuestión de arrancarlo e instalarlo en nuestro netbook. Lo pinchamos en uno de los puertos USB, encendemos el ordenador, presionamos escape para que salga el menú de arranque de la BIOS. Esto puede cambiar de un ordenador a otro y le decimos que arranque desde ese disco USB. Al cabo de un rato, tenemos nuestro Navigatrix funcionando sin necesidad de hacer nada más. De hecho, estamos ejecutándolo aún directamente desde el USB, con lo que podemos probar en cualquier ordenador sin alterar nada, ni borrar el Windows que ya tuviésemos, ni nada. Después de jugar un poco con él, comprobar que funciona bien en este PC y para instalarlo de manera definitiva, usaremos la opción de Hard Disk Install Option. Escogeremos el idioma, el tipo de teclado, una red Wi-Fi a la que conectarnos. Y finalmente, le diremos que borre todo y solo deje Navigatrix en el disco duro, aunque podéis usar alguna de las otras opciones. Un poco de paciencia y ya estaremos asignándole un nombre al equipo, escogiendo un usuario y una contraseña y con nuestro Navigatrix ya instalado definitivamente. Con esto solo ya hemos dado una nueva vida a este ordenador viejuno como ordenador para nuestro barco. Y podemos utilizar cualquiera de las utilidades entre las que se incluye, por ejemplo, OpenCPN directamente. Podemos instalar los mapas exactamente igual que contamos en el episodio 11 y con esto ya tenemos un plotter funcionando. Pero queríamos sustituir por completo a la Raspberry Pi, así que ahora toca instalar OpenPlotter. Instalar OpenPlotter va a ser básicamente igual independientemente del hardware y la versión de Debian de partida. Una vez que tengamos cualquier cosa funcionando con nuestro sistema operativo basado en Debian 10, pues nos podemos poner a instalar el OpenPlotter. Lo primero nos conectamos a Internet, acudimos a la página de OpenPlotter 2 y nos descargamos OpenPlotterSettings.de que está marcado en la sección de Advances en la zona de descargas. Ahora abriremos un terminal y nos vamos a la carpeta donde se ha descargado el fichero .de. Vamos a tener que ejecutar una serie de comandos y en este proceso nos pedirá unas cuantas veces la contraseña de nuestro usuario. Los dos primeros comandos son para bajar las dependencias. Haremos un sudo apt update y luego un sudo apt install de un montón de dependencias que necesitamos. Lo siguiente será instalar la aplicación de configuración de OpenPlotter que nos hemos bajado. En la descripción tenéis, por supuesto, todos estos comandos escritos para que los podáis cortar y pegar. Bueno, y en nuestra página web www.eloncoseirlos.com. En este punto, ya de paso, vamos a aprovechar para, con el comando visudo, darle permisos a nuestro usuario para que no nos vuelva a pedir la contraseña con todo lo que hacemos. Finalmente, abriendo OpenPlotterSettings, ya sea mediante la línea de comandos o el icono que nos ha aparecido en el menú Otros, tenemos ya todo el OpenPlotter a nuestra disposición. Como mínimo, realizaremos las configuraciones básicas, como serían añadir los repositorios de OpenPlotter, actualizar los software candidatos, instalar los básicos que pueden ser la documentación, el Signal K, el SDR-VHF para toda la parte del AIS, todo aplicaciones que ya hemos visto en el episodio 11 y en el 20, donde vimos cómo configurar para recibir las posiciones del AIS, etc. Todo lo que vimos en estos episodios sigue aplicando ahora, pero además podemos probar otras cosas como la radio por software SDR-VHF conectando el sintonizador de televisión. Podremos, por supuesto, conectar un GPS Bluetooth o conectar todos los dispositivos USB para recibir señales de MEA que ya vimos con la Raspberry. Las únicas cosas que van a ser diferentes va a ser que las aplicaciones asociadas a los puertos GPIO y cosas más específicas de la Raspberry que no estarán disponibles, pero la mayoría, si os fijáis, ahí están disponibles. Así, por ejemplo, la sintonización universal de emisoras que vimos con el móvil en el capítulo 46, todas esas funcionalidades las tenemos disponibles a través de la herramienta de la aplicación SDR-VHF. Por ejemplo, podemos instalar fácilmente GQRX, lo asociaríamos a nuestro sintonizador de televisión y desde ese momento podemos escuchar todo tipo de emisoras, igual que hacíamos con el móvil, pero más potente y con más opciones. O tener nuestro radar ICE gracias al proceso de ICE del SDR-VHF. Y no nos olvidemos, por supuesto, de las utilidades que ya vienen con el Navigatrix, OpenCPN, Planetarium, Tides o Sailboat Router, que nos va a permitir hacer simulaciones en base a los pronósticos del tiempo y las polares de nuestro barco de las rutas más rápidas y eficientes para llegar de un lugar a otro a vela. Vamos, una pasada. Ni los de la Volvo Ocean Race pueden tener tanta información como podemos tener nosotros con Navigatrix y todas estas mierdas. Entonces esto es ahí como la Raspberry y el otro, pero juntado en lo mismo. Pues entonces es mejor que una Raspberry. Ahí discrepo y lo aclararé en las conclusiones. Bueno, con todo esto os preguntaréis si entonces ya no merece la pena la Raspberry. Yo, como soy muy tecnológico, creo que cada cosa tiene su sitio de utilidad. En mi caso, la Raspberry Pi 3 con Open Plotter es el cerebro del barco y tiene conectadas señales por cable de todo tipo. El Memea, el Seatalk, el GPS, el Ice, etc. Eso me ahorra llevar cables a otras partes. En el exterior uso el tablet rugerizado como la mejor opción de Plotter, en el que con OpenCPN o Navionics y gracias al Wi-Fi veo toda la información que recopila la Raspberry. De hecho, el Plotter Raymarine viejuno que tengo, que me venía con el barco, no lo enciendo nunca y solo lo tengo ahí como de respeto. Finalmente, en la mesa de cartas tengo mi ordenador con Navigatrix. Toda la información útil que almaceno con Kiwix para consultar sin conexión, con la multitud de cartas diferentes, con las aplicaciones más tácicas para planificar las rutas óptimas, para llevar las bitácoras del mantenimiento del barco en hojas extra. Tres dispositivos que pueden sustituirse en algunas funciones, pero que en conjunto también funcionan a las mil maravillas y que básicamente con lo que hemos visto hoy podríamos juntarlo todo en uno solo. Aunque yo os digo, para mí, como más útil me es, es por separado, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer. Darle una segunda vida a un ordenador viejo va a ser una solución muy versátil para vuestros barcos. Y ya está. Y todo eso está conectado. Y ya está. Pues eso, que a ver si os ha gustado. Nada más que decir. Muchas gracias por vuestra atención navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir todas las notificaciones. Tenéis también disponibles todas las cosas que han aparecido en el vídeo, tanto en la descripción del propio vídeo, como en el post de nuestra web www.thelowcorsailor.com. Nos podéis seguir en Instagram y, sobre todo, nos vemos en un par de semanas, en un nuevo episodio de The Low Cose. Ya tocaba uno de normal, que llevábamos una racha. Hay una mosca justo en la lente que no sé si estará apareciendo. ¿No la vas a pasear? No. Pues está paseando por el cue. No es verdad. Pues no se ve nada. ¡Suscríbete al canal!